¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olva y en este vídeo vamos a aprender algo muy fácil pero que es importante si quieres hacer que tu música tenga impacto y eso es cómo hacer estos efectos de golpes que tienen mucha reverberación, que suenan profundos y que hace que suene como que épico y bastante dramático. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. El tipo de sonidos de los que estoy hablando es algo más o menos como esto o este o este otro Ok, y como lo estarán escuchando esto no es otra cosa más que unos cuantos kicks pero cuando aplicamos la cadena de efectos suena como que cinemático, típico de los trailers que utilizan mucho este tipo de golpes y aquí estos son kicks completamente normales que ustedes pueden encontrar por ejemplo aquí está el e-kit kick luego el fpc7 kick que es este de acá o el link kick este no me acuerdo dónde está vamos a seleccionarlo ok, aquí está el link kick ok, son kicks bastante normales y aquí lo importante es la reverberación y aquí vamos a destruir un mito y eso es que no le pongas reverb al bajo ok, vamos a ver aquí tenemos la reverberación y vamos a ver que de hecho si tenemos reverberación en el bajo y de hecho más de lo que nosotros podríamos imaginar y es que depende no tenemos que tener aquí esto muy en mente que es el tipo de sonido que estamos haciendo en que lo vamos a utilizar cuál es su función y es que si estamos hablando por ejemplo de un bajo que es melódico que va a funcionar junto con el kick y una vocal efectivamente no es buena idea ponerle reverberación al bajo pero en este caso este tipo de impactos son efectos especiales y en los efectos especiales casi todo se vale y aquí como les puedo entonces mostrar estoy poniendo reverberación en el bajo entonces cuál es el primer paso voy a apagar lo demás voy a quedar únicamente con la reverberación es más lo voy a abrir para ya quedarme con todo esto vamos a irlo viendo paso a paso ok, en este mismo orden tal y como se está aplicando de arriba hacia abajo porque el orden de los efectos si importa si quieres saber en cuáles importa en cuáles no y cómo debes de poner en orden tus efectos te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha es algo que no puedes perderte muy bien entonces lo primero reverberación vamos a ver que tengo una cantidad de decay muy muy alta aquí por ejemplo pueden ver que tengo 8 segundos pueden verlo arriba a la derecha tengo una cantidad de wet también muy altas está en un 60% si yo lo dejo aquí sin efectos voy a ver con este ok no es nada del otro mundo solamente tengo las reflexiones tempranas muy bien entonces le ponemos un wet pero que es lo importante aquí dos controles son los que nos van a dar realmente lo que no queremos y eso es este de acá el base multiplier y el low cut este lo vamos a dejar completamente hasta abajo para que deje pasar todas las frecuencias a la reverberación y este lo que va a hacer es tomar las frecuencias más graves y hacer que se tarden más en desaparecer vamos a ver entonces aquí por ejemplo si yo le pongo y lo vamos a poder visualizar acá chequen 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 para que vean que todo lo que les digo es verídico y se puede comprobar si yo le pongo un base multiplier muy muy largo y disparo la nota las frecuencias de aquí abajo tardan un tiempo en desaparecer si yo le pongo el base multiplier lo dejo hasta abajo pueden ver que esto desapareció mucho más temprano y estos de aquí arriba todavía siguen flotando vamos a ponerle un tiempo todavía más exagerado 10 segundos esto desaparece y esto se queda ahí un buen rato a pesar que de hecho yo le quité con el ecualizador frecuencias medias y le di en frecuencias altas no tenemos ese cuerpo porque porque el base multiplayer es el que se encarga de las frecuencias graves cuánto tiempo tardan en desaparecer antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más y con este controlito que también es muy poco conocido vamos a seleccionar debajo de cuáles frecuencias aplica el multiplier normalmente esto lo vamos a tener en 500 Hz eso significa que todo lo que esté de aquí hacia abajo va a ser multiplicado por ejemplo si lo pongo hasta acá 300 veces o más bien por 300% o va a durar tres veces más recuerden desde aquí hacia abajo se va a mantener más tiempo en caída vamos a hacerlo por ejemplo ahora que nada más esto de aquí abajo digamos que debajo de 80 Hz entonces yo le tendría que bajar por aquí más o menos por ahí en 100 esto de aquí arriba va a desaparecer un poco antes y esto de aquí todavía se mantiene por eso es importante esto y no lo consigue solamente con la ecualización esto es lo que hace que esto se mantenga fíjense todavía sigue ahí flotando un buen rato entonces vamos a dejarle un cross podremos dejarlo ahí en 500 dependerá del tipo de sonido y aquí en el cut si acaso le podemos quitar debajo de 500 o ya más adelante en la mezcla le quitamos el sub en el side pero eso es muy importante lo siguiente también es el tiempo de caída como pueden ver tiene que ser un tiempo largo y la cantidad de wet ya que tenemos esto vamos a ecualizar entonces para quedarnos con las frecuencias que más nos interesen para que al alimentarlo a la reverberación pues todavía se siga extendiendo la duración pero aquí también algo importante el size si lo hacemos muy chico va a sonar metálico y si lo hacemos muy grande va a sonar como que como que se escuchan ciertos ecos como una vibración si te extraña las frecuencias altas eso no nos interesa por eso tenemos que seleccionar un tamaño de cuarto que sea mediano ni muy pequeño ni muy grande algo por acá intermedio ahora lo siguiente vamos a activar la distorsión para que todo lo que le estamos alimentando de la reverberación todavía logre hacer que se mantenga un poquito más de tiempo ok ahí pues bueno me pasa un poco la distorsión ahí queda bien ok y vamos a sacar armónicos de la reverberación que está recibiendo que nomás que chulada es un impacto que causa mucho drama suena como que el trailer de la nueva película de terror está a punto de comenzar ahora esto funciona muy bien con cualquier tipo de kick solamente para demostración van a ver por ejemplo tomo este kick esta suena súper pedorro pero lo pongo en el canal 1 y pum tienen ahí su sonido de impacto vamos a probar otro uno de estos puede funcionar este no este va a quedar muy bien un efecto de impacto muy muy mamalón vamos a ponerle otro o sea por ejemplo este ok ya están sus sonidos de impacto y no solamente funciona con kicks aquí lo pueden hacer con otras cosas por ejemplo los claps funcionan también muy bien por ejemplo este estoy seguro de que va a funcionar bastante bien aquí si tienen que tener cuidado con las frecuencias más altas vamos a poner este por otro por ejemplo y ahí les va un último tip si estamos hablando ya de claps o algunos otros sonidos que no son tan graves los pueden panoramizar en el mezclador para que esto aplique después de la reverberación así todo el sonido con todo y reverberación también se va a mover de un lado a otro y eso va a hacer que suene como más lejano que no lo hagan tampoco al extremo déjenlo por ejemplo en 60% 50% ¿por qué? porque si lo hacen antes cuando llega la reverberación ahí pueden ver por ejemplo este sonido si yo lo reproduzco está por completo a la derecha y cuando yo lo pongo a la cadena la reverberación va a hacer que vuelva a aparecer la señal del lado izquierdo así que como que se vuelve a centrar podríamos decirlo así por eso es que el cambio de panorama tendrían que hacerlo después para que así con todo y reverberación lo estemos colocando dentro del campo estéreo y pues bueno esos son algunos cuantos tips de cómo pueden hacer estos efectos de impacto es muy fácil lo importante es saber qué estamos haciendo con la reverberación y un par de efectitos extra para que lo puedan aplicar si quieren descargar el proyecto se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado si quieren dejarme alguna sugerencia para futuros martes diseño de sonido déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pónganme la descripción del sonido y el link con el marcador del tiempo para que lo pueda escuchar con toda claridad si ya hice un sonido parecido te voy a dejar la descripción o el enlace donde está ese video para que lo puedas checar y si no y el sonido está interesante lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido por último no olvides suscribirte activar la campanita y darle like porque si no activas la campana es como si no estuvieras suscrito en un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!